Vámonos pues, esto que dice Andar conmigo Márquenle con Patoni Ahí las muchachonas Hay tanto que quiero contar Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansioso por soltarlo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo aquí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre, siempre, no Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, si quisieras andar conmigo Chiquitito Si quisieras andar conmigo Andar conmigo Ánimo Ánimo